¡Hey muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ART. Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a aplicar una pequeña guía hoy, ¿vale? Vamos a aplicar una pequeña guía de Tameo del Cinematicus. Pero antes de eso, voy a comentaros una cosilla. Recordad, tío, que Standgaming apoya al canal. Y recordad que si vais a comprar un juego, usáis un dinero usando mi enlace. Abajo en la descripción tenéis el enlace de Standgaming. Si vais a comprar un juego, podéis usar mi enlace para comprar el juego y estáis apoyando al canal sin que a vosotros cueste nada y apoyáis muchísimo. Así que, tío, spamear ahí el enlace, entrar en él, mirar las ofertas. Y si os interesa algún juego, comprarlo usando mi enlace. Apoyáis muchísimo al canal, ¿vale? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a vosotros no os cuesta nada. Así que, tío, no dejéis pasar la oportunidad de apoyar al canal. Abajo, con el enlace de Standgaming, tío. Muchísimas gracias a todos por usarlo. Y también, tío, recordaros que tenemos el código de CODE para la tienda Fortnite de Epic Store. Si vais a comprar un juego, vais a comprar skins o lo que sea, pase batallas del Fortnite. De CODE, cuando os vais al final, apoyáis muchísimo. Y a vosotros no os cuesta nada para apoyar al canal con eso. Código de CODE, tío. Tienda Fortnite y Epic Store. Bien. Tino Macrobs, un dinosaurio muy peculiar. Vamos a intentar hacer su tameo y explicaros una trampa. Han salido muchas trampas de este animal. Pero la mayoría las han capado y de forma sin decir nada. La de las antorchas, sillas, objetos y demás. La de la trampa, todas están capadas, ¿vale? Todas se las han cargado. He probado todas. La de meterlo en una jaula como esta. En cuanto la detecta, se anula el tameo. La de poner las típicas antorchas que haces así y las vas colocando y tal. En cuanto detecta que le pones el cartetito. Está anula. Automáticamente el tameo se queda bloqueado y el bicho entra en modo huida. Todas las trampas que vais a ver por YouTube. La inmensa mayoría están todas ya fixeadas, ¿vale? Pero voy a enseñar una que sí que funciona. Por lo menos al momento que grabo el vídeo. La acabo de testear y funciona. La vais a ver allí. Es esta trampa, ¿vale? Véis a ver cómo construirla y demás. Esta trampa que sí que la he encontrado por YouTube. No es idea mía. Luego en la descripción pondré el vídeo del que he sacado la fuente. No sé si la saco de otro sitio. Pero bueno, en el principio es donde yo la he visto. Y sí que de todas las trampas que he visto, es la que funciona. ¿Vale? Os lo voy a explicar un poquito cómo se construye. Vale, gente. Sencillo. Recuerda que es un animal que come chitín. No tiene más. Chitín. En el botón cero. Y lo que sí que hay que tener en cuenta una cosa. Si vais a domesticarlo, no podéis tener ningún animal vuestro cercano. ¿Vale? Tiene que estar despejada la zona. Y no podéis aparcar el Argentavis, el Teranodon, el Triceratops, lo que queráis. Al lado de la trampa. Porque el bicho en cuanto lo ve, huirá. ¿Vale? Se alejará. Y tampoco puede haber estructuras cercanas. Tiene que estar todo despejado. En cuanto detecta una estructura, también huye. Eso sí. Depende del ángulo, de la distancia de visión. ¿Vale? Tiene que estar muy cerca para el cuyo. Pero cuando detecta una estructura, va a huir. Se va a asustar. Es un animal muy asustadizo en ese aspecto. Pero bueno. Vamos a lo que vamos. Voy a enseñaros la trampa de momento. ¿Vale? Esta trampa. Muy sencilla de hacer. Un poco laboriosa, pero funciona. Que es lo que importa. Os voy a enseñar cómo hacer la trampa. Muy sencilla. ¿Vale? Lo primero. Colocamos una fundición de touch. Normal. Subimos. Colocamos un door frame. Un marco de puerta, pero lo giramos con la tecla E. ¿Vale? Lo dejamos girado. Y listo. Nos bajamos y colocamos un ceiling al borde. ¿Vale? Otra vez nos vamos con otro door frame. Pulsamos la tecla E y lo volvemos a voltear. Y así vamos a ir constantemente. Tenemos que colocar 5. ¿Vale? Importante. El snap este tiene que estar colocado en el extremo. Pulsamos la tecla Q. ¿Y veis que se ha colocado al extremo? Pues lo colocamos ahí. Solamente hacemos esto. Os voy a enseñar. Q. Y lo colocamos. ¿Vale? Door frame. Ahí que lo he colocado mal. Cuidado. A ver, no está bien el snap. Lo volvemos a colocar de nuevo. No. Este es el techo. Este es el suelo. Ahí estaría. Tiramos. Voy a equivocar más de una vez. ¿Vale? Eso no pasa nada. Hay que colocarlo en el extremo. Eso sí es importante. Está mal colocado. Importante colocarlo. Tenemos que colocar 5 door frame. ¿Vale? 5. Para que tenga el espacio el bicho para hacer su trabajo. Vamos a ver si lo he colocado bien. No. No está bien colocado. Volvemos a quitarlo nuevo. Se ha vuelto a colocar atrás, creo. ¿No? A ver. Ahora sí. ¿Vale? 3. Cuesta un poco. Pero bueno. Es jugar un poquito con la paciencia. ¿Vale? Porque cuando lo vas a colocar, muchas veces Arc lo echa para atrás. Lo recoloca malamente. Otra vez está mal colocado. ¿Veis? Cuando puso la E tecla E, se coloca mal. Lo piquemos de nuevo. Le damos de nuevo. Ahí. Piquemos de nuevo. Ahí estaría. ¿Vale? Ahora sí. 4. Fijaos cómo se va echando para delante y para atrás. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Es un fallo de la construcción de Arc. Bueno, fallo. Realmente estamos buggeando la construcción de Arc. Qué narices. ¿Sabes? Así que estamos echándole más narices a esto de lo que tiene que tener. Y nuevamente está mal colocado, ¿no? A ver. Lo estamos solatando. Lo quitamos de nuevo. La volvemos a construir de nuevo. Estaría de nuevo. A ver si conseguimos encontrar el Snap exacto. Con 4 se puede hacer, pero con 4 falla muchas veces el bicho. ¿Vale? Lo ideal es poner 5. Lo que he visto. Ahí estaría. Ese es el Snap. Ahora sí. 5. ¿Vale? Tenemos aquí 5 marcos. ¿De acuerdo? Ya podemos quitar el techo. Colocamos otra foundation allá. Y ahora es importante. Colocamos una puerta en el marco 1. ¿Vale? Y otra puerta en el marco 2. ¿De acuerdo? Y colocamos una rampa en cada lado. Por si entra por un lado, entra por el otro el sino. ¿De acuerdo? No tiene más. Importante detalle. Las puertas tienen que estar abiertas hacia afuera. Porque si está hacia adentro, es más complicado atinar con la puerta. ¿Vale? Entonces, haremos esto. Ahí está. Está abierta hacia afuera. Cerramos esta de nuevo. Ahí estaría. No se ha cerrado bien. A ver. Están las dos cruzadas ahora mismo. Hacia afuera. Esta sí es muy difícil de atinar con esta puerta. Cuesta muchísimo atinar. Fijaos. Es muy difícil encontrar el frame de la puerta. ¿Sabes? A ver si conseguimos encontrarla. No está la misma de antes. Esto me pasó antes un montón de tiempo. Tuve aquí un montón de tiempo para solucionarlo. Ahí estaría. Esta sí. Y esta sí. Ahora sí. ¿Vale? Tienen que estar así las puertas. ¿Vale? Abiertas hacia afuera. Para poderlo cerrar bien luego. Y ya está. Está la trampa. Muy sencillo. ¿Qué hacemos? Vamos a traer el Sinomacros. Lo vamos a traer para acá. Haremos. Y suba. Lo colocaremos aquí en medio. Y la tendremos de comer. Cerraremos la puerta atrás. Y cerraremos la delante. Y ya está. Listo. Vamos a spawnear una aquí delante. Y diréis. Bueno, padre. Lo vas a spawnear. A ver. La trampa la colocas en un sitio donde veas que haya alguno. No tiene más. No es la trampa más sencilla y más portátil de hacer. Pero funciona. ¿Vale? Por lo menos en este momento. Las otras ya os digo. Las he testeado. Y se buguea el tamión en cuanto se cierra. ¿Vale? Esta sí funciona de momento. Vamos a sacar un Sin aquí al lado. Vamos a sacar el Spawn. ¿Vale? Y lo dejamos aquí. Importante no pegarle tirones al sino. ¿Vale? Tiene que ir muy despacito hacia la trampa. ¿Vale? Subimos. Sigue bien. Sigue bien. Perfecto. Ahí lo vemos. Aquí ya es importante que vaya caminando. Para meterlo bien. Tiene que estar centrado en la trampa. ¿Vale? Es importante. Así que tenemos esta perspectiva. Y le cortamos un poco el paso. Ahí paría. Perfecto. Cerramos la de atrás. ¿Vale? Cerramos la delante. Conseguimos esto. Y tenemos esto. ¿Vale? Fijaos. Come. Puerta. Listo. Se pone a huir. Y nos quedamos quietos. No hay nada más que hacer. En un momentito pedirá comer. En cuanto pida comer hay dos opciones. Si el bicho se queda cerca de la puerta le podremos dar de comer sin abrir la puerta. Si no tendremos que hacer lo mismo. Darle de comer y cerrar la puerta deprisa. ¿Podemos fallar? Podemos fallar. ¿Es infalible la trampa? No es infalible la trampa. Pero de momento funciona. Ahora de todas maneras luego vamos a intentar la de la antorcha y todo eso. Y vais a ver. Mira vais. Ya pide comer de nuevo. Esperamos que el bicho se pose. ¿Tenemos hueco para darle de comer sin nada? No. Abrimos puerta. Pide comer. Tarjeteamos puerta y tarjeteamos bicho. ¿Vale? Atentos. Come. Cerramos. Y bola. Se está tarmeando sin problema. ¿Cuánto tarmeo lleva? A ver si lo podemos ver. A ver si lo podemos tarjetear. Podría usar el cachao ese del mod. Bueno del juego para ver el tameo. Bueno ya está casi tomeado. La siguiente comida ya se domestica. Así que ya lo tenemos hecho. ¿Vale? No tiene más historia. Bastante sencillito domesticar con esta trampa como veis. ¿Por qué nivel? ¿Vale? Ya está. Hecho. Ya está tomeado. ¿Vale? Abrimos. Y sin miedo le damos de comer. Ya está. Domesticado fácilmente con la trampa esta. ¿Cómo de hacer? No. No es cómoda hacer. ¿Es cómoda de tener? No es cómoda de tener. ¿Vale? Eso ya es así. Lo sabemos todos. Es una trampa laboriosa y tal. Porque necesitas construirla. Y necesitas colocarle la zona y tal. Pero bueno. Más o menos. Pues tal. Bueno y aquí tenemos el coleguita. Que tiene su aquel. Recordad. Es un bicho que podemos hacer muchas cosas con él. Lo podemos forzar que grite. Para espantar a los bichos pequeños. Enable autogrito. Básicamente cuando detecta animales pequeños. Grita. Y no. Ahuyenta directamente a los animales cercanos. Lo ponemos en auto. Y enable autoscreen requiere agro. ¿Vale? Básicamente gritará cuando algún animal pequeño le vaya a perseguir un pego mastax. Pues las cosas. ¿Vale? Hormigas y cosas de esas. ¿Cosas importantes del sino? Por ejemplo. El inventario. Reducción 50% del peso del inventario. Nos permite cargar más cosas. Lo cual no está mal. Y bueno. Aparte del tema del peso. Pues lo tenemos que es un animal que nos permite elevarnos. Y nos permite facilitar la caída del suplendiente. Oye. Elevarte sin tener tech. Es una leche. ¿No? O sea. La leche. Hay que tener en cuenta una cosa. Dependemos de la estamina de la criatura. O sea. Si no tienes estamina. Nos vamos al piso. Nos vamos al suelo. Pero bueno. Podemos frenar la caída. Y podemos elevarnos. Por ejemplo. Para construcción y tal. Que en primitivo. Está muy bien. Es una especie como de tech. Pero lógico. La verdad es que no está mal. Y bueno. Nos permite quitarnos algunas cosillas y tal. Y es un bicho pues bastante útil. En el sentido del peso. En el sentido de tal. Y realmente funciona como las alas de abección. Exactamente igual. ¿Vale? Podemos planear. Podemos hacer picados. Podemos cruzar el mapa. Saltando con él. Eso sí. Depende siempre de su estamina. ¿Vale? Recordadlo. La estadística de su biblia de esta criatura. Es la estamina. Y también. Come chitín. Se alimenta de chitín. Así que tiene que tener chitín en el inventario. Para. Para farmear. A más estamina. Ahí yo para farmear. Para subsistir. A más estamina. Mayor planeo. Mayor vuelo. Mayor de todo. Hay que tener en cuenta una cosa. También sirve como animal de combate. Si un animal se te echa encima. Por ejemplo. Va subido por ejemplo en un mono. Y te está pegando un Rex. Él también va a pegar. Si llega al hitbox de Rex. También va a pegar. Pega un ciento y algo. Pega unos veinticinco. Treinta de daño. No es mucho. Oye. Es un daño plus también. Y farmea por sí mismo. O sea. Si te acercas a un cuerpo. Hay que tener en cuenta una cosa. Que lo va a farmear. Lo va a morder. ¿Vale? No es un animal que se te quitecito en el hombro. Simplemente ya está. La verdad es que tiene sus cosas. Y está guay. Eh. A ver. Tiene su aquel. ¿Vale? Es un animal divertido de tamear. En el sentido de que bueno. Tienes que hacer la trampa. Todo eso. También lo puedes tamear sin trampa. Lo único que tienes que. Simplemente tienes que perseguirlo por el mapa. ¿Vale? O sea. Él empieza a huir. Durante diez, quince segundos. Lo persigue. Sin perder. A unos cincuenta metros más o menos. Y vuelve a hacer ir siempre. ¿Vale? Y bueno. ¿Dónde se encuentra? Normalmente lo tenemos en el desierto. Y lo tenemos también en. En el pantano. Ahí donde se encuentra con mayor seguridad. Lo podemos encontrar en todo el mapa. Porque luego el bicho se va moviendo. Y como huye. Realmente luego se disemina. Se disemina por todo el mapa. Pero. Primordialmente lo tenemos en pantano. Y lo tenemos en desierto. ¿Vale? Sencillo de encontrar. Fácil. Lo único que es. Y recordad. Y hago un copié. Cuando vayáis a hacer la trampa. No puede estar vuestro dinosaurio cerca de la trampa. Tiene que estar lejos. ¿Vale? O lo tenéis que guardar en criopods. O lo que sea. No puede estar cerca. Y cuando vayáis a también. No peguéis tirones deprisa. No corráis. No sprintéis. Porque se asusta. Tenéis que moverlo hacia la trampa. Despacio. Y manteniéndola a distancia. Es importante. ¿Vale? Lo demás. Facilito. Y sencillo. La trampa funciona. De momento. Al día que hago este vídeo. Mañana lo fixean. Igual que han hecho con lo de las antorchas. Y a tomar por saco. No funciona nada. ¿Vale? Tenerlo muy presente. Pero bueno gente. Lo dejamos aquí tíos. Con el diseño macros. La que es un animal divertido. Si queréis más guías. En estos días subiré la del mono. Y subiré la termina de la margasaurus. Etcétera. Si. Ya queréis. En fin tío. Lo he dicho. Lo dejamos aquí tíos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Interesante. Como siempre digo. Suscribíos a mi canal. Si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Nos vemos en un próximo episodio gente. Un saludo. Hasta la próxima.